Bueno, buenas queridos suscriptores Y bienvenidos al nuevo Vídeo de Avocado Eh, hemos vuelto porque ha metido Una actualización con nuevos mapitas Y nuevas historias, así que vamos a ver que tal está ¿Cómo se disparaba? ¡Vamos! Se disparaba aquí, eh, al círculo Al círculo, triángulo Pero espera que tú y yo somos team, no sé quién es el naranja Pero somos team Hay que ir a por Willy Me ha matado No, no te ha matado, te puedes levantar, levanta Ostras, 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 que dispara mucho Vamos a reventar en la cara, hay que coger esto Venga, a venir aquí cagaos Que os huele un poco a caquita, eh Así, a caquita A mí me encantaría ir, pero tengo problemas para Vas a flipar, voy para allá, eh Que me he sacado el carnet Me he sacado el carnet hoy Ven aquí Ven que me he sacado el carnet ¡Pagan! ¡Que me la has roto y no! ¡Que estoy en llamas! ¡Que ya te he ganado! ¡Uy! ¡Uno! Me han puntuado uno Ah, vale, que eso es las muertes que consigues Exacto ¡Que buena, Fargan! ¿Quién me ha matado? ¿Ha sido tú? No, no ¿Tú sabes que yo doy puñetazos? Vaya Pero, escúchame No, está chetado, Willy está chetadísimo Bueno, 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 bueno ¡Pero bueno, pero bueno! Oye, os habéis fijado que han cambiado muchas cosas, ¿no? Es decir No, han cambiado de todo, eh Han cambiado de todo En una actualización, aunque esto da la casualidad Que no son los mismos, pero bueno Que no, pero tú has visto que las personas que se ven más grandes que antes, cabezón Sí, sí, se ven más grandes y ahora explota todo ¡Bueno! ¡Que se ven llamas! ¡Y Vegetta! ¡Y Vegetta! ¡Veta al agua, Vegetta! ¡Que si no vas a morir! Eh, no, igual te voy a partir la cara ¡Que Vegetta, que mueres! Te voy a reventar la cara No, no, no puedes hacer spawtrapping ¿Qué? ¡Toma! ¡Spawtrapping! ¡Pues me suicido! Nada, tío Para que vuelva ¡Oh! Te voy a la nave, si no te importa Bueno, genial ¿Cómo se maneja esto? Esto es peligrosísimo Este hay que meterlo en Karmaland, eh Estas naves Eh, ¡vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Pero bueno, que chetada, eh ¡Oh! Nuevo mapa, eh Edificio secreto Vale, creo que si tiramos de esto, pasará algo A ver, a ver ¡Hola! ¡Las campanas de la iglesia! ¡Esto, esto, esto! Vale, vale, las doce campanadas, las doce campanadas ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Pues las doce campanadas, espero que se haya ido bien Pero bueno ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Vamooo! ¡Estoy vivo en la campana! Eh, no ¡Ja, ja! Seguro que no ¿Qué ha pasado? Si estás ahí abajo, asqueroso ¿Dónde? Si es Willy, es Willy ¡Ah, que soy yo! ¡Soy yo! ¡Madre mía! No se entera la misa Es Willy que se ha salvado, tío Se ha salvado Pero si también me he salvado Espérate, a ver Como bajo ahí Porque eso es otro A ver, salta como un valiente, Vegetta ¡Ah! ¡Qué bueno! Esa no se la esperaba, Willy ¡Toma! ¡Vaya! ¡Vamos! La verdad que no se la esperaba Oye, me ha ganado Vegetta Eh, cero llevo, eh ¡Oh! ¡Se ha venido un ratatopo! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él ratatopo! ¡Ratatopo! ¡Es azul! ¡Un avocado! ¡Un avocado! ¡He muerto! ¡Píllate el avocado! ¡Píllate el avocado! ¡Un avocado! ¡No! ¿Sabéis lo que pasaría? Me ha dado una victoria Sin merecerla, claramente Como todas las penales Pero voy a coger uno de estos No, no se manda No se manda Que me dejes coger uno de estos, ratón Vale, vale ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz! ¡Paz, paz! Vamos a por ellos ¿A por ellos? Pero si yo no estoy con este chaval Venga Que pille el azul ¿Esto qué es? Que si no se levante, eh Que no se levante ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, muro loco! ¡Ah, que me quemo! Venga, que pille, que pille Que lleva dos escudos El ratón Voy a dos armas ¡Qué asco, viejita! ¡Qué asco, viejita, chaval! ¡Cómo ha aprovechado! ¡Cómo ha aprovechado! ¡Por la espalda, eh! ¡La rata! ¿Tú te piensas que yo sé lo que estoy haciendo? No, la verdad es que yo tampoco sé lo que estoy Yo voy a pegar al azul este Que le estoy metiendo una Que como le pille Está pillando el azul ¡Qué bueno! ¡El azul! ¡Pero me voy a coger una sartén! Vamos a freír unos huevos A ver, marcha atrás ¡Que bajes de aquí, ratón! ¡Que te voy a dar con la sartén! ¡Que te voy a meter con la sartén! ¡Venga, que me he pillado, me he pillado! ¡Como salgas, te meto con la sartén! ¡Pasajero! ¡Pero veamos Vegetta! Voy a poner ¡Pasajero! ¡Qué rata! ¡Eh! ¡Estamos en una guerra de aviones! ¡Adiós aviones! ¡Creo que podremos pasar! ¡Se ha habido salido el ratón! Nos ha... ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, salió Vegetta enganchándose ahí con amorciscos ¡A bocados! ¡A bocados! ¡El mejor chiste de daño! ¿Te ha grabado todo? Vale, perfecto ¡Toma, vamos listo! ¡Eh! ¡Oye, buenísima esa broma, eh, Fargan! ¡Sí, sí! ¡Ha sido increíble! ¡Ha sido el momento más oportuno! ¡Venga aquí Vegetta! No, no, es que creo de aquí... Cuidado, Fargan, que te cae todo esto y te puede... A lo mejor te cae a ti Igual no, Fargan, mira, mira cómo... ¡Eh! ¡Mira esto! Vale, ya lo ha cogido, ya lo ha cogido ¡Venga, Fargan! ¡Si me llaman de Piolet! Si es que... ¡Pinchito por uno! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Pero esto está trucado, tío! Pues el rojo va a pagar las consecuencias Yo diría que el de naranja... ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira Vegetta! ¡Ha cogido una... Bueno, ha cogido un arma en el aire en plan John Wick y... y... se ha puesto a disparar ¡Increíble! ¡Le tengo a Willy! ¡Que no! ¡Ay, ay! ¡Vaya! ¡Ha ganado Willy! Bueno, yo llevo... yo llevo cuatro, ¿eh? Vegetta ¡Oh, mapa! Creo que esto se cae, ¿eh? Este puente se cae, lo sabe, Peter Hay que llevar esto ¿Ah, eso qué es? ¡Que le he cogido a Vegetta! ¡Ah! ¡Estoy en llamas! ¿Qué es esto? ¿Pero es para hacer Fortnite? ¿Qué es Fortnite? ¿Pero el Fortnite se levanta a los... Creo que hay que saltar... Creo que hay que saltar en eso, ¿eh? Bueno Estoy en la playa, ¿eh? Bajar a la playa ¡Ah, que se puede bajar! ¡La leche! ¡Claro, claro! Baja Baja aquí, baja Baja, ¿eh? ¿Te ha dado en la cara? ¿Te ha dado en la cara? ¡Tira que te ha dado en la cara ya! No me lo creo, tío Se va a matar el suelo Siente euforia Oye, que no eso de los putros ¡Eh, eh, eh! ¡La esta secreta! ¡Abrí, ya abrí, ya abrí! El tesoro, el tesoro Ya sabemos cómo funciona esto ¡Abre, abre, abre! Sí, pero sabemos cómo funciona Si ya lo hicimos una vez Yo te tiro de ti Yo te tiro de ti Métensela aquí en el ojo de la calavera Pero no me agarres a mí Ahí Meterla en el ojete Ya sabes que siempre es la clave Willy, que no dispare Que no dispare, ratón Uy, le vamos a reventar la cara al Willy Este ¡Que me lleva el hielo! ¡Que me lleva el hielo! ¿Estáis quieto, Willy? ¡Willi, estate quieto! ¡Que vamos a meter esto en la calavera! Willy, de verdad Estad un poquito quieto Que al final se te ría ¿Estáis tontos o qué? ¡Uno a bocado! ¡Uno a bocado! Pues a tomar por saco la boca Willy, cógela, cógela esa ¡No cogas esa! ¡Que estoy muerto! ¡Vegeta, coge la calavera, por favor! ¡Pon la calavera! ¡Pon la calavera! ¡Pon la calavera! ¡Quieto, quieto! ¡Fárgala! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Que sube! ¡Ostras! ¡La prueba secreta, tío! ¡Cógelale, cógelale! ¡Que no me lo puedo creer! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero, pobre! ¡Es que no podía estarse quieto! ¡No podía estarse quieto! ¡No podía estarse quietecito! ¡Sogí ahí para para congelarte! ¡Ostras! ¡Ya me voy! ¡No, sí que he muerto ya, tontamente! Willy, estate quieto ¡Que no vas a hacer! ¡Espari, meti! ¡Que estaba el gente agarrao ahí con una roca! ¡Monta conmigo! ¿Pero me ves ahí agarrao? ¡Sí! ¡Vamos a por él! ¡No sé de qué me habrado! ¡Vamos a por él! ¡No sé qué es ese talvergeta! ¡Le piso! ¡No, sí! ¡Vas a cañar! ¡No, no! ¡Puedo salir, puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Mira, mira, Willy! ¡Puedo salir! ¡Vamos a por él! ¡Es que tienes que seguir el turbo! ¡Le sigo, le sigo! ¡Sigue la orientación y luego sales! ¡Vale, vale! ¿Pero tú te crees que puedo mover la orientación de esto? ¿De verdad? ¡Venga, venga! ¡Que no puedo hacer otra cosa! ¡Patadita de Kroll! ¡Que no puedo hacer otra cosa! ¡Vale, yo me voy, Willy! ¡He decidido que no me gusta esta lancha! ¡No puedo abandonar la lancha, Willy! ¡Pero acelera! ¡Acelera hacia algún lado! ¡Soy como los músicos del Titanic, Willy! ¡Me hundo con ella! ¡No puedo abandonar! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡No puedo abandonar, Willy! ¡No puedo abandonar! ¡No puedo soltar la lancha! ¡Pero a ver! ¡No toques nada! ¡No toco nada, mira! ¡Vaya, acelera hacia adelante! ¡Que esto no acelera hacia ningún lado! ¡Que esto no acelera! ¡Me voy! Bueno, pues se lo voy a matar Vegetta, por favor, ¿puedes montarle la lancha? ¡Sí, lo voy a intentar! ¡Un segundo! ¡Primero toma esto! ¡Es un rato! ¡Eh, chicos! ¡Os puedo ir a buscar! ¡Que hay un anzuelo! ¡Es tonto! ¡He muerto! ¡Qué lástima! ¡Que aquí hay un anzuelo! ¡Que os puedo coger! ¡Nada! Willy, estate quieto ¡Pacto, pacto! Willy, pacto, pacto ¡Pacto! Willy, Willy ¡Vale, vale! ¡Te lleves un gancho ahí! ¡Te lleves un gancho para enganchar! ¡Pero bueno! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Pero que se me queda enganchado ¡Y no puedo tocar nada! ¡Mira! ¡Que doy a todos los botones! ¡Y si me subo en un vehículo! ¡Vaya, ahí vamos a Fargal a tirarle fuera! ¡No puedo hacer nada! ¡Fuera, a puños! ¡Es verdad! ¡Vamos a tirarle fuera! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ayudadme! ¡Dadme un golpe! 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 ¡No seáis ratas! ¡No seáis ratas! ¡No seáis ratas! ¡Que no puedo moverme! ¡No seáis ratas! ¡Uy! ¡Matadita, matadita! ¡Matadita! ¡Agratadme! ¡Que no me empujáis ratas! ¡Y al final es sobre! ¡Agratadme ahí, güey! ¡Agratadme ahí! ¡Me acaban de cortar! ¡Me voy a poner contra el muro! ¡Y Vegetta! Cuidado que no acercaros a eso, eh! Cuidado que no acercaros a eso que lo carga el demonio ¡Sí, golpea! ¡Arrepintale la cara! ¡Otra vez una rata! ¡Muy curiosa! ¡Ahí estamos! ¡Bueno, vuelo, vuelo! ¡Se va! ¡Que fue pero bien! ¡Vale, cuidaito! ¡Vale, cuidaito! ¡Vale, cuidaito! Si, si, vas a reventar lo que yo te diga ¡Me voy a esconder aquí como un ratón! ¡Como un ratatón! ¡Arranca el barco, Willy! ¡Chu, chu! ¡Oyo, oyo! ¡Cuidado! ¡Que vienen curvas! ¡Que no veo nada! ¡Que no veo nada! ¡Gira, gira! ¡Que no me puedo levantar! ¡Que no me puedo levantar! ¡Que no me puedo levantar! ¡Espera que...! ¡Vale, dale, dale! ¡Como hago, como hago! ¡Suelto, suelto, suelto! ¡Fargan, pilla el martín! ¡No pilla! ¡Que no tiene sentido! ¡Ostras! ¡Ah, esto me acuerdo como era! ¡A ver! ¡Así! ¡Recibiendo! ¡Bueno! ¡Pues que! ¡Ha quedado un arma en la cabeza, tío, del suelo! ¡Ostras! ¡Es una bingala! ¡Para que te quemas, hijo! ¡Me he quemado vivo, tío! ¡Joder! ¡Que tengo aquí la remontada, eh! ¡Me voy a la isla! ¡Se creta! ¡Vale, déjate! ¡Hay un misterio para encender la hoguera! ¡Que asco! ¡Ah, hijo! ¡Espera! ¡Que me llaman Poseidón por algo! ¡Vaya! ¡Pues no será por lanzar el tridente, la verdad! ¡Venga, me queda que te estoy recogiendo, de verdad! ¡Que la niña bonita no paga el dinero! ¡Voy para allá! ¡Nuevo mapa! ¡Eh! ¡Moto de nieve! ¡Te puedes meter, te puedes meter, eh! ¿En los igloes? ¿Te puedes meter algo o que hay algo? ¡Hay un easter egg, eh! Creo en los... ¡Que si hay algo! ¡Soy el cazador de orcas! ¡Voy a cazar orcas! ¿Quién ha subido volando para arriba, Willy? ¡Dios! ¡Tengo una lanza y un lanzador de no sé qué! ¡Pues me habéis matado! ¡Me habéis quemado la vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Estoy en llamas! ¡Toma! ¡Fargan! ¡Sube, sube al cielo! ¡Sube al cielo! ¡Sube al cielo! ¡Sube a ser un ángel! ¡El que puede volar es Willy! ¡Si! ¡Es que en el GTA llevamos 20 partidas y no sabe ni quién soy yo! ¡Tirolino! ¡No me darás! ¡Pues yo soy yo! ¡Pues yo soy yo! ¡Vale! ¡Dos últimas partidas y que todo se decide aquí! ¡No vamos a mapa, eh! ¡No vamos a mapa! ¡Vaya! ¡Ya no vuelvo a... ¡No, no, no hagas eso! ¿Eso qué haces? ¡Trae el invierno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! ¡No, rata! ¡Toma, Willy! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Empate! ¡Ha ganado Willy! ¡Ha ganado Willy al final! ¡Ha ganado Willy! ¡Qué suertudo, qué suertudo! ¡Vale, última partida! ¡Aquí se decide todo! ¡El que gana, ha ganado! ¡Todo, nada, eh! ¡Es que no caen armas! ¡Tres, dos, uno! ¡Un café! ¡No! ¡No! ¡Tengo que conseguirla! ¡Tengo que cogerla! ¿Dónde está? ¿Buscar esto, compañero? ¡No, no, no! ¡No busco eso, Willy! ¡No busco! ¡Te lo prometo! ¡No busco eso! ¡Yo no tengo ninguna arma! ¡Café, café, café! ¡Ah! ¡Ah! ¡El café es muy peligroso, eh! ¡Que eso es cafeína pura! ¡Que ahí se te puede... ¡Uy, uy! ¡Mira esto! ¡Fuerte estoy! ¡Eso, eso! ¡Mover eso, mover eso! ¡Dioooos! ¡Ni! ¡Martillo! ¡No! 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 ¡Coge el martillo! ¡Por Dios! ¡Es el momento del martillo! ¡Pfff! ¡Me habéis reventado! ¡Me habéis hartado! ¡No, no! ¡Que lo coge Vegetta! ¡Que lo coge Vegetta! ¡Ehh! ¡Por Dios! ¡Ehh! ¡Un cafecito! ¡Vale, por favor! ¡Un arma no! ¡Ostras! ¡El de novia, el de novia! ¡A la lancha! ¡A la lancha! ¡A la lancha morimos! ¡Me habéis matado! ¡Me habéis matado! ¡A la lancha, Willy! ¡Sube, Fargan, sube! ¡Vale, estamos! ¡Te cojo, te cojo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te estoy salvando! ¡Que asco! ¡Me ha pisado! ¡Me ha pisado! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis más abocado en el canal Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Wooow!